Hombres hoy para sufrir como la piedra del río y puesto a recibir vientos, calores y fríos. No sé qué tienen mis ojos, que tanto quieren llorar. Pero tal vez porque ha dicho que pronto vas a marchar. Para el año, si Dios quiere, si no me muero y volver. A ver si corren las aguas por donde sabían correr. Señor. ¿Tienes las aguas? ¡Vamos! ¿Tienes las aguas? ¡Gracias! 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 Escuche la gente, la milocuela está acá.